Programáticas 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 tiene como principal objetivo fortalecer el liderazgo de las mujeres en el sector de las tecnologías digitales Este es liderado por la cooperativa Sulabatsum una organización ubicada en Costa Rica Queremos mayor participación de mujeres en el sector digital y queremos más Queremos más mujeres liderando el desarrollo de nuevas tecnologías que muevan al mundo, creando nuevos métodos y enfoques desde la visión de las mujeres y promoviendo modelos más inclusivos dentro de las empresas de tecnologías digitales En el corazón de Tikas hay una red de más de 600 jóvenes que definen la dirección del programa Con la actual expansión a la región centroamericana Sulabatsum fortalece la interacción de las comunidades creando el movimiento de mujeres jóvenes que levantan la voz para expresar y crear soluciones a las problemáticas que enfrentan constantemente Para Sulabatsum y el programa Tikas es muy importante el abordaje de apropiación de las tecnologías digitales Vamos más allá de la capacitación instrumentalista o de solamente saber utilizar una herramienta tecnológica sino conectar con su identidad con su vida comunitaria y con el conocimiento de sus contextos con su vida como mujeres La ciencia nos necesita La ciencia nos necesita La ciencia nos necesita La ciencia nos necesita